Una pequeña empresa familiar está en graves problemas por culpa de un estafador. El desconocido entregó unos papeles falsos en la Cámara de Comercio de Bogotá para sustituir al gerente de la pequeña compañía. Luego compró decenas de teléfonos celulares y gastó 47 millones de pesos en llamadas. La compañía de teléfonos sabe que fue un engaño. La Cámara de Comercio también sabe que fue un engaño. Pero a los pequeños empresarios, en todo caso, les toca pagar la cuenta. ¿Qué tal esto? ¿Qué tienen en común la Cámara de Comercio de Bogotá, el distribuidor de una empresa de telefonía celular, esa compañía de telefonía y una pequeña empresa de venta de computadores y cámaras fotográficas que todos han sido engañados por una sola persona? Me dijeron que sí, que efectivamente computadores y periféricos habíamos sacado 67 líneas telefónicas y que la deuda a diciembre ya iba en 47 millones de pesos. La comerciante aclara que ni ella ni la empresa que tiene con su esposo desde hace 14 años han solicitado o comprado ese número de líneas en ninguna empresa de telefonía celular. Según esta carta de Comset, las líneas fueron adquiridas por un hombre que enseñó el original de este certificado de Cámara y Comercio de Bogotá, en el que figuraba como representante legal de la compañía. Según la Cámara y Comercio, el 3 de agosto nombraron a Jason Fernando Vázquez Cano como gerente general y ya desaparece el señor Eduardo Cataño. Y el 15 de agosto vuelven, según esta Cámara y Comercio, vuelven y hacen una junta de socios el 15 de agosto y vuelven y nombran a Eduardo Cataño como gerente y ya desaparece Jason Fernando Vázquez Cano. Es decir, por más de dos semanas a la firma computadores y periféricos le cambiaron a su representante legal y sus verdaderos dueños nunca se enteraron. Parecía que entre el 3 de agosto al 15 de agosto del 2007 habían cambiado al representante legal. En ese mismo periodo de tiempo, el defraudador fará firma distribuidora de celulares y adquirió las 67 líneas telefónicas. En los papeles de compra también acudió al engaño al poner una dirección totalmente distinta a la que registró ante la Cámara de Comercio. Ahora que pasa esto, yo voy a Cámara y Comercio y me dicen que no, que es que ellos están evitando tramitología y que ellos ya confían en la buena fe de las personas. Las palabras de doña Clara fueron confirmadas por el vicepresidente jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá quien revisó el caso de inmediato. Aparentemente las dos actas son falsas en el sentido de que no están firmadas por quienes dicen suscribirlas y su contenido tampoco es materialmente correcto, por lo cual durante algún tiempo hubo como representante legal una persona que no fue designada por los socios de esa sociedad. Y añade que esa entidad no puede comprobar la veracidad o no del documento simplemente porque la ley no se lo permite. Uno para cualquier negocio se basa en los papeles de Cámara y Comercio. Entonces yo digo, bueno, si esto es con una empresa pequeña, o sea, si yo quiero ir a dañar otra empresa grande lo puedo hacer y listo. Sin necesidad de autenticar firma ni nada. La Cámara de Comercio de Bogotá, como todas las cámaras de comercio del país, están sujetas a normas de carácter nacional, a leyes y reglamentos, las cuales dicen que documentos pueden solicitar las cámaras para sus diferentes actuaciones. El funcionario aclaró desde un principio que los documentos, al parecer falsos, fueron recibidos porque aunque falsos y todo cumplen con los requisitos que ordena la ley para reemplazar al representante legal de cualquier empresa. La Cámara verificó a través de su departamento legal el cumplimiento de estos requisitos en los dos casos. En los dos casos estos requisitos se cumplían, con lo cual la Cámara estaba en la obligación de registrar las dos actas sin verificar las firmas porque no estaba facultada legalmente para ello, ya que tenía que presumir la autenticidad. La Superintendencia, Industria y Comercio, organismo que vigila este tipo de actuaciones, le dijo a Noticias Uno, por medio de su vocero de prensa, que como no se cometió ninguna falta en los procedimientos para recibir los documentos, no puede revisar lo sucedido. Mientras tanto, la pequeña empresa es la única responsable legal de una deuda millonaria, por la cual no tiene a quien reclamarle. Pues si esto hace carrera, cualquier estafador podrá suplantar al gerente de una empresa y comprar a nombre de ella, pues lo que le provoca. Si usted tiene un caso para ¿Qué tal esto? Llámenos ya al 417236 de Bogotá o escríbanos a quetalesto.com Nuestros periodistas se investigarán. Nos vemos mañana a las 9 y media de la noche en Noticias Uno, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!